Amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión del noticiero Arquidiócesano, la cual estamos originando acá en la parroquia de Jesús Nazareno de Altavista, en el corregimiento del mismo nombre, parroquia fundada hace 32 años. Estamos en el Mel Misionero, hoy en la fiesta de Santa Laura Montoya. Les vamos a contar novedades, noticias del Arquidiócesis de Medellín en los siguientes minutos. Muy bien, vamos a comenzar esta emisión del noticiero Arquidiócesano, acá desde la parroquia de Jesús Nazareno, en el corregimiento de Altavista, con la invitación que nos hace el padre Alexander Pareja para participar del próximo conversatorio acerca de las realidades del mes misionero. En el contexto del mes misionero para la familia, la delegación arzobispal para los ministerios litúrgicos confiados a los laicos y la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana quieren invitarlos para que participemos de un especial. Será un panel dedicado al tema de la familia, familia creación de Dios. Será un espacio para que conversemos, para que dialoguemos, para compartir experiencias, para enriquecer la vida familiar. Qué bueno que todos los laicos presentes en la Arquidiócesis participemos de este espacio de conversación en este mes misionero. Próximo 26 de octubre, a partir de las 7 de la noche, por el canal YouTube de la Arquidiócesis de Medellín. Regresamos al noticiero Arquidiócesano hoy, en este día maravilloso, en este día de fiesta, cuando estamos recordando la memoria de Santa Laura Montoya, la santa colombiana, la santa nuestra, la que tanto amamos y a la cual le oramos y le encomendamos nuestro país. Vamos a hablar ahora del balance de la última conferencia latinoamericana de WOM, WOM Latinoamérica, con el método de ovulación Billings. La doctora Piedad Puerta de Klinger nos informa en la siguiente nota. En días pasados realizamos la primera conferencia virtual de la Organización Mundial del Método de la Ovulación Billings con el apoyo de la Delegación para la Familia de la Arquidiócesis de Medellín, en la que tuvimos la participación de prácticamente todos los países de América Latina, España y Bielorrusia. Y del país hubo una participación masiva de más o menos 18 o 20 ciudades. Las conclusiones fueron maravillosas. La clausura se realizó desde la capilla de la Universidad Pontificia Bolivariana, del bachillerato de la Universidad Pontificia Bolivariana, y fue presidida por el padre Jorge Enrique García y el padre Carlos Alberto Monsalve. Bienvenidos a esta propuesta. Recuerda que seguimos en la campaña de diezmos de la Arquidiócesis de Medellín, la cual irá hasta el próximo mes de diciembre. Queremos hablar ahora de la educación, claro, destacar a los brillantes estudiantes de los colegios arquidiocesanos de nuestra ciudad de Medellín, porque el próximo día 26 de este mes se va a llevar a cabo la Eucaristía para la premiación de los mejores. El padre José Fernando Marín nos informa acerca de este hecho. Este próximo 26 de octubre se realizará en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis, la Eucaristía de Bachilleres. Es el encuentro que tienen todos nuestros estudiantes de los colegios arquidiocesanos del grado 11 para reunirse con el señor arzobispo para celebrar la fe. Este encuentro para cerrar el año lectivo. En esta Eucaristía se hará el reconocimiento al mejor bachiller de nuestros colegios arquidiocesanos y se otorgarán becas hasta del 100% para estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy bien, y en nuestra sección desde las delegaciones vamos a invitar a todas las parejas que a lo largo de este año están cumpliendo 25 o 50 años de matrimonio para una Eucaristía que tendremos en el culmen de este mes misionero. Nuestra compañera Sara Michela Acevedo Londoño desde la Curia Arquidiocesana nos informa. Hola, cordial saludo desde la Curia Arquidiocesana. El día de hoy tenemos una invitación para todas aquellas parejas que este año estén cumpliendo entre 25 o 50 años de casados. Y es que el 31 de octubre de este año en la Eucaristía del Mediodía que se celebra en la Catedral Metropolitana estaremos realizando la renovación de las promesas matrimoniales. Si quieres participar e inscribirte puedes hacerlo por medio de la página web www.pastoralfamiliarmedellin.co o vía telefónica al teléfono 322-7700 extensión 1620. Este fue un reportaje de Sara Michela Acevedo desde la Curia Arquidiocesana. Hasta luego. Estamos viviendo el mes misionero. Estamos también viviendo con mucha intensidad el trabajo sinodal acá en Arquidiocesis de Medellín. Desde este recóndito lugar, pero muy querido por nosotros, el Corregimiento de Altavista, nos estamos despidiendo. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía de esto que es el noticiero Arquidiocesano, el cual dirige el Padre Diego Díaz. Gracias.